¡Amén! Siéntese, por favor. Vamos a estar atentos al mensaje. Estaba el domingo explicando sobre este tema en la Escuela Dominical, colocando pues las bases fundamentales sobre lo que es la obra de Dios en nosotros. Porque a veces o nos gloriamos o no entendemos por qué estamos aquí. Pero, hermano, vea, de principio a fin el Señor empezó su obra. Por eso el texto dice, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía. Alabes en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Dios. Cuando uno alcanza a entender esto, uno no se aparta del Señor nunca. Yo estoy predicando esto porque a mí me preocupa que hay gente que piensa que el plan al Señor le falló y que el Señor como que no tuvo en cuenta algunos aspectos para algunas épocas y entonces es imposible vivir en el Evangelio. Pero, hermano, al Señor nada le queda grande. Y el Señor es antes de que todo acontezca. Por eso el libro que no pasa de moda es la Biblia. Sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Entonces yo le invito para que usted ni se deje descontrolar ni se desubique tampoco de la realidad. Lo que yo sí puedo decirle es que el Señor paso a paso está con nosotros. Que no nos suelta jamás. Que el Señor no nos deja, no nos desampara. Que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y hablando del Espíritu, un hombre que pidió una doble porción se le dijo cosa difícil has pedido. O sea que si el Señor no es catimadar el Espíritu Santo, ¿cómo no nos dará también juntamente todas las cosas? O sea que nosotros aquí lo único que tenemos que hacer es caminar. Mira hermano, usted prende el carro y usted sale. O yo no sé si usted está haciendo fuerza para que el carro lo lleve donde tiene que llevarlo. Nada, usted arranca y sus cambios y si automático lo pone en de ahí va para adelante. Y ya. Hermano, nos metimos en él y él nos saca adelante. No hay nada que detenga al Señor. Porque a veces pensamos que el diablo, que las tinieblas, que los espíritus, que una cantidad de cosas y eso nada tiene que ver con nosotros ya. Porque nosotros ya estamos en las manos de Dios. Y lo que dice la Biblia es que nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. O sea hermano, usted tiene que ponerse en esa dimensión. Que el Señor nos levantó del cieno inmundo. ¿Sabe que ese coro mucha gente lo ha cantado mal? Y dicen a veces hasta que del cielo. Y no es del cielo, es del cieno. Hermano, con N, nos sacó del cieno inmundo. Hermano, y nos puso en lugares celestiales. O sea que usted ya no está abajo. Usted está arriba. Usted ya no está abajo, hermano, para que el enemigo haga con usted lo que quiera. Usted está arriba. Y para tocarlo a usted, el enemigo, tiene que tocarlo primero a él. Y para tocarlo a él, él no se atreve. Le tiene respeto porque él fue el que lo venció en la cruz del Calvario. A ver cuántos dicen amén en esta noche. Si ese aplauso es para el Señor, dáselo fuerte. Estábamos colocando el fundamento que él convence de pecado, de justicia y juicio. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos afirma y nos guarda del mal. Él comenzó la obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin él nada podemos hacer. Estamos en su mano y nadie nos arrebatará de su mano. Él mismo nos afirma y nos establece. Y el cual es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que todo está ahí. Cuando usted a un lugar o a un templo o a un centro vacacional o a un centro de convenciones, usted encuentra una señalética. Esa señalética le está diciendo a usted cómo dirigirse, dónde ubicarse y en un momento de una embestida, un momento de peligro, cuáles son las zonas de evacuación, cómo debe de hacer. Igual así está la palabra de Dios. Nos instruye para cualquier situación que se nos venga. Si esto aquí lo camináramos solos, de verdad hermano, esto no seríamos capaces. Porque la atmósfera a veces se pone pesada. Pero lo lindo es que aquí no caminamos solos, caminamos con Él. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo pregunto, ¿cuántos han percibido que hoy el Señor ha estado con ellos? A ver, no, pero de verdad, verdad, no que suene como a veces estamos acostumbrados a decir amén por todo. ¿Cuántos de verdad hoy han sentido que el Señor está con ellos? Amén. Yo lo he sentido hermano. Vea, esto es lindo saber de que Dios está con nosotros. Pero estaba llegando a las conclusiones el domingo para a partir de allí compartir lo que hoy quiero exponerles. Porque parece ser que Dios en ocasiones se volviera injusto, que Dios nos deja cargas que no podemos llevar, que hay tentaciones que se salen de control. Pero a Dios nada le sale de control. El que se sale de control es usted, pero Dios tiene todo bajo control. Por eso hermano, usted tiene que estar en ese espacio, en ese hueco de su mano y no salirse de ahí jamás. Que hermano, que es que esto está muy duro. Por duro que sea, usted tiene la capacidad de soportarlo. Porque si no, no valdría la pena. Mira, yo leía que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea que, él no vino aquí a jugar a hombre. Vino a sentir lo que los hombres sienten. Digo, me voy a meter en ese velo de carne a ver qué es lo que sienten los mortales. Y dice la Biblia que participó de carne y sangre, participó de todo, pero sin pecado. Pero hermano, vea, esa es la causa y eso trae un efecto. Y dice, para socorrer y para compadecerse de los que son tentados. O sea que cuando usted es tentado, ahí está el Señor para socorrerlo. ¿Me está escuchando? Por eso uno tiene que aprender a vivir conforme dice la Biblia. Usted no puede manejar supuestos o condicionamientos personales, decir cosas que no están allí. Cuando usted vive conforme a la palabra de Dios, no hay nada que lo dañe. Y usted saldrá victorioso en todas las cosas que emprenda. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Mire, tenemos un Dios que es poderoso para guardarnos sin caída. Y los textos que le voy a citar, yo quiero que usted los analice muy bien esta noche. Vamos a mirarlos porque nos va a ayudar de verdad a hacer una mejor comprensión de lo que yo quiero transmitir esta noche de parte de Dios. Pues en cuanto, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son. Si usted está en una tentación muy grande, ¿qué debe de hacer? Señor, socórreme. Señor, usted sabe qué es esto. Imagínese que la Biblia habla, hablando del enemigo, dice que tenemos que resistirlo. Resistí al diablo y de vosotros huirá. Eso es lo que dice la Biblia. Vea, aquí el más pequeñito hace correr al diablo. Se lo digo en el temor de Dios. Lo que pasa es que no tenemos tan claro el alcance que tiene el nombre de Jesucristo. Y a veces nos llenamos de pánico y de miedo que el enemigo que no me deja dormir, que no me deja tranquilo, que no me deja comer. Reprende ese enemigo y dile, en el nombre del Señor Jesucristo te largas porque nada tienes que hacer en mi vida. En mi vida reina, la presencia del Dios único y soberano, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén esta noche? A ver, diga, hay poder en el nombre de Jesús esta noche. Aleluya. Aleluya. Mire. Y primera de Corintios 10, 13. Yo quiero que lo leamos. No, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Si no, quedará también juntamente con la tentación, la que, la salida, para que podáis, para que podáis soportar. Hermano, es que yo estoy que caigo, yo no sé qué hacer, yo no sé qué camino tomar, yo como que Dios no me oye. Señor, tranquilo, si usted está en esa encrucijada, Señor lo saca adelante. Vea, no hay nada tan grande que nos pueda sacar de Dios. No hay elementos tan fuertes que nos puedan confundir y hacer irnos de Dios. Mientras permanezcamos en Él, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te podrá separar de Dios, nada. Nada, que hermano, que es que yo, no el Señor sabe quién eres, pero es que cuando usted se bautizó, en usted pasó algo. Y se lo quiero hablar con claridad. La Biblia dice que los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Miren, esto, mortal, esto pecaminoso, el día del bautismo, aquí los hermanos usan el día del bautismo una túnica, sí una, ¿cómo se llama eso? Una batola, los diferencias se van a bautizar, se ponen la batola, parece bonito. Pero más que una batola, cuando uno lo sumerge y lo saca, ya no están con la batola, están vestidos del invisible. Están vestidos de Cristo, por eso hermano, por duro que sea el mundo, por dura que sea la prueba, por dura que sea la tentación, estoy vestido de Cristo. Y si el Señor le permite a usted cosas, es porque usted las puede soportar. No diga esto me va a quedar grande, nada te queda grande. Y si usted está viviendo su propia tentación, su propia adversidad, estoy seguro que poderoso es Dios para guardarlo, fiel en todo lo que estás pasando. Uno a veces piensa que tiene que hacer mucho esfuerzo, no, siga adelante. Yo estos días les hablaba, puse el ejemplo de la persona que iba en el carro y de insofacto, como a veces pasa, uno va viajando y está el buen clima y de repente una tempestad. Lo que recomiendan las tempestades por cuidados preventivos es a orillarse y esperar que la tempestad se calme. Pero aquella vez el hombre con su hijo llegó la tempestad y no se detuvo, siguió. Y el niño le dijo, papá, no es peligroso. Digo, de pronto sí, de pronto no, siguió. Más adelante, que unos kilómetros más adelante, ya no hubo tempestad. Entonces el papá le dijo al niño, si nos hubiésemos parado, estaríamos allá en la tempestad. Y muchos están todavía allá en la tempestad, pero nosotros ya salimos y vamos a llegar a nuestro lugar de destino lo más rápido que nos imaginamos, más rápido que lo que nos imaginamos. Yo quiero decirle, hay hermanos que cuando llega la tempestad se quedan ahí. Y llega la enfermedad y se quedan ahí. Y llega la angustia y ahí se detienen. Y llega la depresión y ahí se detienen. Pero yo le invito esta noche para que no se quede allí. Porque si te quedas allí, estás desconfiando del que te ayuda a salir adelante. Tú no vas solo en el carro, tu papá va contigo y él sabe manejar el medio de la tempestad. Él te va a sacar adelante y cuando menos pienses, habrás pasado el momento crítico de la vida. Yo lo creo esta noche porque él no se baja de mi vida, no se baja de mi vehículo. Él está conmigo. ¡Aleluya! ¿Cree usted? Cuando alguien está bien con Dios, fiel, consagrado, temeroso, que sirve, que Dios lo bendice. El otro no se queda quieto. Claro, él no puede entrar ni hacer nada sin autorización. Escuche, porque por ahí vio a Job y le tocó pedirle permiso al dueño de Job. Eso no fue que él, venga Job, que viene de, lo voy a tomar de parte mía. No, 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 nosotros ya tenemos otro dueño. Y le dice, claro, usted habla bonito de Job. Porque es que el Señor, permítame, no sé si suene feo el término o lo que voy a usar. El Señor está como tan contento con Job, como cuando tiene un hijo, uno tiene un buen hijo, buena persona. Que uno le dice a todo el mundo quién es. No, yo tengo un hijo que eso es una belleza. Y parece que el Señor está como chicaneando con Job. Dice, no has visto a mi siervo Job. No hay otro como él. Usted sí lo ha visto. Y claro, viene el otro y dice, ¿y usted cree que le sirve de balde? No le sirve de balde. Claro, él te honra y te ama por todo lo que le has dado. Por esa hacienda tan bonita y por esa familia tan bonita. Y por todas las bendiciones que has permitido que amontone. Por eso es que Job te sirve. Si usted me permite, yo le quito. Y hasta ahí llega la fidelidad de Job. Pero el Señor sabía quién era Job. Y qué lindo que el Señor sepa quién somos nosotros esta noche. Y le dice, bueno, te voy a permitir hasta cierta parte. Quítale lo que quieras, pero no toques con su integridad. Escúchame bien. Porque puede que alguien esté viviendo eso. Se quebró el negocio. Se quebró la empresa. Nada surte. Deudas por toda parte. Y parece que Dios nos abandonó. Pero el Señor le dijo, bueno, te voy a permitir que hagas un trabajito. Pero yo sé la calidad de hijo que tengo. No me va a abandonar. Qué lindo que Dios pueda decir eso de nosotros esta noche. Toca como quieras con Él. Pero Él no se va a ir de mi presencia. Él sabe quién soy yo. Y qué bueno saber esta noche quién es el Señor de gloria. Quién es nuestro Dios. Quién fue el que nos salvó. ¿Sabe qué? Que Job empezó a perder todo. Y a veces la vida tiene reveses. Y claro, los proveedores ya no llegan. Los acreedores si madrugan. Y las listas, las cuentas están ahí por pagar. Y hay que mes a mes hay que estar cancelando sueldos y una cantidad de seguros y de cosas. Y uno parece que como que no va a salir. Y el enemigo diciendo, quítale. Permítame, yo le quito porque Dios no nos quita. Y el enemigo empezó a quitarle. Y Job siguió tranquilo. Porque es que Job sabía que Dios era más que las cosas. Usted tiene que entender eso. Que en lo que nosotros tenemos aquí lo más grande no es la fábrica que tienes. Ni la empresa que tú tienes. Ni el carro que tienes. Lo más grande que tenemos esta noche es la salvación de nuestra alma. Y esa está fija, está segura en Dios. No sabía eso. Y le quitó. Hermano, no es fácil, claro. Usted está enseñado a mandar. A llegar tarde a la oficina. Usted sabe que antes de que usted llegue hay gente allá. Que abren puertas, que barren, que trapean, que atienden personas. Usted llega solamente a firmar facturas. Y de repente todo eso da reveses. Todo se puede ir al traste. Pero Job conservó su integridad. Es que Job sabía para dónde iba. Hermano, y como no pudo con lo material. Bueno, vamos a darle un poquito más duro. Se le metió con la familia. Que ahí duele más. Porque al fin y al cabo hay gente potencialmente económica, hablante hablando, que ha quebrado. Pero se han levantado de la quiebra. Y gente, estoy seguro que aquí hay gente que ha arrancado de cero. Y aquí están esta noche. Job se quedó sin nada. Pero ahora lo más duro no es no tener que comer. Ahora lo más complicado es el tema de la salud. Y se le mueren los hijos. Y eso sí ya es punto aparte. Pero Job está tranquilo. Es más, esa prueba no la aguantó la esposa de Job. Ella era un poco más materialista, más apegada a lo de acá. Y le dice, pero ¿cómo retienes tu integridad? O sea, es que parece que eres de otro mundo. No sientes. Mira que de un momento a otro nos quedamos sin nada. Y se mueren los hijos. ¿Cómo te atreves a seguir adelante con ese Dios? Job, maldice a Dios y muérete. Pero Job, no está por lo que Dios le da. Job está por lo que Dios es. Es que Job sabe que la obra la ha hecho Dios totalmente. Mira hermano, tenemos al Dios que abre y ninguno cierra. Y que cierra y ninguno abre. El Dios que puede hacer aparecer de la nada. Grita, grita de gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor esta noche. Aleluya. Yo creo que alguien tiene que alabar a Dios con todas sus fuerzas esta noche. La tentación es interna, pero la prueba es externa. Escúcheme bien. Jod está luchando con una prueba. Porque internamente él está bien. Emocionalmente. Espiritualmente. Internamente él está bien. Lo que está viviendo es externo. Pero dice no hay problema. Jehová dio. Jehová quitó. Si al nombre de Jehová bendito. Vea hermano. Yo estoy seguro y se los predico esta noche con toda mi alma. Esta pandemia nos ha quitado cosas. Y nos quitó hasta el poder congregarnos. Y ese calor humano. Y ese afecto que nos teníamos. Y ese abrazo que nos podíamos dar. Y tantas cosas. Nos ha quitado. Negocios quebraron. Familias se dividieron. Gente se apartó. Familiares se fueron a la eternidad. Pero estoy seguro esta noche. Y me apoyo en las mismas palabras de Jod. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea bendito. Alguien tiene que alabar al Señor esta noche. Porque puede ser que lo has vivido. O lo vas a empezar a vivir. Vas a empezar a vivir quizás. El peor momento de tu vida. Pero Dios te está preparando esta noche. Te está diciendo tranquilo. Que yo manejo los hilos de tu vida. Yo manejo todos tus movimientos. ¿Dónde vas que yo no vaya? ¿Dónde entres que yo no esté? Hermano esto es lo lindo del Dios que tenemos esta noche. Es que estamos pegados a Él. Estamos adheridos a Él. Es que no es una ilusión. No es una fantasía. No es un cuento de hadas. Yo estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. Usted no está en una religión. Usted no está en un cuento de fantasía. Usted está en Cristo. Y el que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Yo no sé si allá atrás hay alguien que pueda decir. Yo creo la palabra esta noche. No te sueltes eso sí de Dios. El secreto de Jod. Es que Jod no se soltó. Ahí está el secreto. Y alguna vez un hombre dijo. Aunque afligido yo. Y necesitado. ¿Qué o va a pensar en mí? Hermano. Piensa en nosotros. Nos atiende. Está ahí todo el tiempo. ¿Y usted cree que no estaba con Jod? ¡Estaba! Y si le permitió al enemigo que tocara. Es porque Dios sabía que Jod. Tenía la capacidad de aguantar. Lo que iba a vivir. Lo que nos ha tocado vivir. Dios ve que tenemos la capacidad de aguante. Tranquilo. No nos dejará ser probados. Tenemos más de lo que podemos resistir. Y todo se fue casi hasta el final. Se le murió todo el mundo a Jod. Los amigos. Venían más que aconsejarlo y apoyarlo. Y a darle una palabra de aliento. Los amigos venían a ayudar a cuestionar el tema. ¿Y por qué? Como muchos han cuestionado en este tiempo. ¿Y si Dios está con ustedes? ¿Por qué se han muerto? ¿Y si Dios está con ustedes? ¿Por qué? A mí me lo han dicho. Porque la gente cuestiona. Pero hermanos. Lo lindo es nosotros saber. Como dijo Pablo. Estamos persuadidos. Yo no estoy intentando a ver. Si logro entender. Estoy persuadido. Que el que empezó la obra. Hace treinta y pico de años. La está perfeccionando. Hasta el día que la aparezca. Si usted se olvida que Dios es el que está allí. Usted va a tenerle de perder. La mujer de Jod se murió. Ahora. Uno diría. Bueno Jod. Perdió finca. Caballos. Vacas. Hijos. Esposa. Hogar. Pero no perdió su espiritualidad. Y termina diciendo. Yo sé que mi Redentor. Vive. Y después de desecha. Esta mi piel. Porque hasta allá le tocó. El asunto ahora es de salud. Lo dejó. No fue fácil. La piel se le convirtió en una sarna. A tal grado que tenía que conseguirse un tejo. Para poderse rascar. Yo no sé cuánto. A cuánto les ha pasado. Que les da una piquiñita. Y la mano no le alcanza. Y lo desespera a uno. ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? Y uno busca un rincón. Un gorde de pared. Porque es como que uno no aguanta. Y a veces hasta con pena. Alguien ahí cercano. Como amiguito. Ole, ole. Por favor. Rasca a mí acá. Hog tenía que buscarse un tejo. Para poder rascarse. Una completa sarna. Pero Dios no lo dejó. Ni tampoco Hog. Maldijo a Dios. Ni negó su fe. Si usted está siguiendo a Dios. Por las cosas materiales. Tarde que temprano. Usted desaparecerá de la escena. Porque usted no ha entendido. A qué ha sido llamado aquí. Mira hermano. Buscar primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas. Vendrán por añadidura. Estoy seguro. Que lo que dijo Hog. Es lo que nosotros. Tenemos que saber esta noche. Oh, aleluya. Aleluya. Grite gloria a Dios. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé esta noche. Qué estés pasando. Pero yo si te digo. El Señor tenía todo bien. La secuencia. La tenía bien programada. Hasta que llega un momento y dice. Bueno ya diablo. No más. No más. Ya suelta. Ya viste que mi siervo Hog. Me ama y me es fiel. Con todo. Ahora. Retírate. Y empieza Dios de nuevo. A darle salud. Una nueva familia. Bendiciones mil. Y empieza Hog. A prosperar de nuevo. A salir adelante. Y sabe que dice la Biblia. El postrer. Estado de Hog. Fue mejor. Que el primero. Porque nosotros creemos. Que lo más grande. Es lo que vemos. Es lo que nos rodea. Pero lo que vemos. Lo que nos rodea. Es tangible. Eso se puede acabar. Lo más grande. Que tenemos aquí. No es lo que vemos. Es lo que no vemos. Por eso yo le digo. Esta noche hermano. Más el justo. Por la fe vivirá. Yo estoy creyendo. Que Dios. Está ahí. Trabajando a mi lado. Tú crees. Que en esa parte emocional. Te vas a ir a la locura. Dios no te va a dejar. Llegar a la locura. Esta noche. Si él tiene que tocar. La cuerda. Que está floja. Él la pone de nuevo. Donde es. No te vas a morir. De esa enfermedad. Esta noche Jesús. Te va a sanar. Esa obra. Él la perfeccionará. No te va a dejar caer. En esa trampa. Que te tendió el enemigo. A mí me gusta el salvo. Cuando dice. Si Jehová no hubiese estado. Con nosotros. Vivos. Nos habría tragado. El enemigo. Y ganas no le faltan. Yo estoy seguro. Que el diablo. Te ve evangelizando. Y te ve predicando. Y te ve alabando a Dios. Y te ve bendecido. Y se muere de rabia. Y ganas le dan por acabarte. Pero él no puede. Porque el ángel de Jehová. Acampa. Alrededor de los que le temen. Y los defiende. Señor está haciendo una obra perfecta. Dale, dale ese aplauso fuerte al Señor. Esta noche. Alaba a Dios. Esta noche. La obra de Dios es perfecta. Él empezó. Y él la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. Jesucristo. Entonces. ¿De qué nos vamos a gloriar nosotros? De nada. ¿O de qué nos vamos a preocupar? De nada. Él tiene todo bajo control. Hermano. Es que no tengo fuerzas. Él te da fuerzas. Hermano. Es que no tengo ánimo. Él te da ánimo. Hermano. Es que no tengo sabiduría. Pídele a Dios que él la da. Hermano. Es que no sé qué camino tomar. Él es el camino. Hermano. Es que no sé qué comer. Él se compadece de todos. Cree que Dios te va a dejar solo. No te dejo. Y te lo digo por experiencia. Me gustó unas palabras que expresaba la hermana Susana estos días en un mensaje. Que esto suena lindo cuando no tiene experiencia. Y de verdad que la tenemos. Es que no estamos aquí de balde. Me tocó solo a los 16. Pero Dios estuvo conmigo. Se murió mi padre. Me tocó verlo morir. Igual Dios siguió conmigo. Se fue mi madre. Me tocó también sus últimos días. Igual sigo con él. Se han ido casi todos mis tíos por parte de mi papá y por parte de mí. Igual seguimos aquí. No ha sido fácil. Y hemos tenido que sortear sin número de cosas. Es que cuando te hablamos de que él es todo. Es porque él es todo. No nos lo estamos imaginando. Ni porque solamente lo leímos. Es que lo hemos vivido. Ahí me aterraba ahora en pandemia. Gente con ganas de irse otra vez al mundo y salir corriendo. ¿A qué? Si el mundo y sus deseos pasan. ¿A qué te vas a volver atrás? ¿A qué? Hermano. Lo que nosotros tenemos. Por eso yo le invito para que esta noche usted se prenda de esa fuente. Usted se prenda de esa mano todos los días. Puede que tu marido te deje o tu mujer te deje. Tus hijos te abandonen. Puedes que llegues a una vejez y te toques solo la vida. Y de pronto hasta pienses que Dios se fue de la escena. Pero yo si te digo esta noche. No se irá de la escena. Aunque parezca no es real. Dios seguirá con nosotros todos los días. Hasta el fin de nuestras vidas. Alguien que considere que así es. Que se coloque de pie aplaudiendo al Señor esta noche. Que diga wow. Yo recibo esa palabra. Fuerte fuerte ese aplauso esta noche. Hermano la obra de Dios es completa. De principio a fin. Con tus ojos mirarás. Y vas a ver. Hermano vas a ver. Vas a ver. Te profetizo esta noche. Vas a ver. Con tus ojos vas a ver. Escucha esta noche. Vas a ver. Si estás en derrota. Vas a ver tu victoria. Si estás enfermo. Vas a ver tu sanidad. Si estás caído. Vas a ver. Tu parte alta. Donde Dios te va a colocar. Si esta noche no puedes. Vas a ver. Que todo lo puedes en Él. Si esta noche. No tienes de dónde echar mano. Vas a ver como Dios te va a bendecir. Grandemente. El postrer estado de Jod. Fue mejor que el primero. Tu vida será mejor. Que la que hoy estás viviendo. Y yo quiero orar esta noche. De verdad se lo digo en el temor de Dios. Quiero orar por alguien. Que quiera ver eso en Dios. Que lo quiera ver. Con tus ojos mirarás y verás. La recompensa. Yo le voy a invitar que se pare aquí un momentico aquí. No importa si sus finanzas se fueron al traste. Si todo se perdió. Si tu salud se ha ido yendo. Si tus ánimos han ido menguando. Te vas a parar aquí esta noche. Aquí como señal. Y vas a ver. Estoy seguro. No te alejes nunca. Eso si no lo hagas jamás. No te sueltes nunca de Dios. Aunque. Faltar el fruto del olivo. Aunque. Las vacas. No del mantenimiento. Aunque falten ovejas en los corrales. No te sueltes de Dios nunca. Aunque parezca que. No hay respuesta. Aunque parezca que todos te abandonan. Él empezó la obra. Él empezó. Él la va a pulir. Tranquilo. Él la va a pulir. Y va a seguir trabajando esta noche. Una jovencita que se siente traicionada. Herida. Dolida. Vengas esta noche al altar. Una esposa que se siente. Olvidada. Alguien que se siente traumado esta noche emocionalmente. Claro. Los traumas vienen. Por la falta de comprensión. Porque pensamos que eso. Que eso no tiene solución. Que no tiene salida. Ven al altar esta noche. Ven. No importa lo que has perdido. Es más lo que vas a lograr. Que lo que has perdido. Le vas a servir a Dios de verdad. Vas a tener una familia linda. Un hogar estable. Tus hijos. Van a amar al Señor también. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Consérvate fiel. Consérvate fiel. No te salgas. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. No, 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 no. Habla con Él esta noche. Te sacará abundancia. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor. No la podrán apagar. El Señor permanecerá con nosotros. Permanecerá. Si tienes a tu esposa aquí, tráela aquí al altar. Ven con tu esposa esta noche, con tus hijos. Dile, el Señor nos va a sacar adelante. Nos va a ayudar. De todo esto solo va a quedar una gran enseñanza. El Señor nos sacará abundancia. Ya estamos empezando a ver de nuevo cómo Dios está operando, cómo Dios está orando. No, 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 no dejará morir de hambre al justo. No lo dejará. No va a permitir que sus pies resbalen. No, 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 no. No va a permitir que te vayas al abismo. No lo va a permitir el Señor. No lo va a permitir. Hay momentos que Él tiene que atravesarse en el camino. Y esta noche Él se está atravesando en el camino de alguien. Ven, ven al altar un momentico. Trae tu esposa, tu hijito, tu nieto, tu sobrino. Ven, ven esta noche y dile, Señor, ayúdame. Trae tu pareja. Aunque veas que todo está consumado, perdido, acabado, hundido. No se olvide que Él es el que nos afirma, el que nos establece, el que nos guía. Todo lo que vivas, todo lo que tengas que pasar, tienes la capacidad para soportarlo. No te olvides de esta enseñanza nunca. Cuando se te venga el mundo encima, es porque tienes la capacidad para aguantar. Eres de mucho valor. Dios reconoce lo que hay en ti. Reconoció lo que hubo en Jod. Aleluya. Aleluya. Cúbreme. Abrázame. Aleluya. Y escóndeme bajo tus alas. Muchos son los que nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? Se lo dijeron a David, cree que eres el único que te lo han dicho, a David se lo dijeron. ¿Y dónde está tu Dios? A veces la gente aprovecha cuando hay circunstancias adversas. Pero no se olvide que estamos en proceso de construcción. Yo sí le voy a decir, ¿dónde está nuestro Dios? Está aquí esta noche, aquí está, aquí está. Para llenar vidas. Para pulir vidas. Nos va a sacar adelante. Apóyate en Él, apóyate en Él. Si Jod se hubiera apoyado en sus hijos, hubiese desaparecido de la escena. Si se hubiese apoyado en su mujer, hubiese desaparecido de la escena. Pero Jod se apoyó. ¿Dónde tenía que apoyarse? En Dios. Apóyate en Dios esta noche. Oh, Él va a arreglar lo que tenga que arreglar. Yo preguntaría, ¿quién bendijo a Jod después? ¿Quién organizó la vida de Jod? El mismo que está arreglando aquí toda esta noche. Señor Jesucristo, oro por todos los hermanos que están aquí en este altar. Oro por todas las personas que están aquí en este auditorio. Señor, oro por todas aquellas personas que están atravesando crisis. Que están viviendo incertidumbre. Que parecen, Señor, que Tú los has abandonado. Que no entienden por qué les ha sobrevenido tal prueba, tal tentación. Que no comprenden el por qué de las cosas. O más bien, el para qué de las cosas. Pero que esta noche están aquí en este altar. Con una lágrima en su vejilla. Oh, Dios. Gente que no ha podido por su debilidad. El enemigo ha querido cautivar sus mentes. Ha querido dañar, despiar sus posturas. Pero esta noche, mi Dios. Aquí está Tu palabra que es viva y es eficaz. Dios. Tú sigues trabajando, Tú sigues trabajando. Y yo esta noche, como siervo Tuyo. Declaro sanidad para el enfermo. Declaro libertad para el cautivo. Abundancia para el que está escaso. Esta noche, Dios. Esta noche. El postrer estado de nuestros hermanos. Será mayor que el primero. Señor, Tú abrirás las ventanas de los cielos. Y derramarás bendición. Hasta que sobreabunde. En el nombre poderoso. Del Señor Jesucristo. La iglesia central. Va a ver la bendición. Va a ver la provisión. La iglesia central. Va a ver cosas grandes. En Dios. ¡Wow! 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 ¡Wow!